El cuadro de situación es muy complicado y preocupante por varias situaciones que se están dando. Una, porque la medida cautelar que se editó en el 2019 no fue suficiente como para poder solucionar la cuestión de fondo que está en manos del Superior Tribunal de Justicia, que justamente desde el 2019 tampoco hasta la fecha se ha expedido al respecto. Entonces eso no ha generado a que a todos los ahorristas que estábamos con la medida cautelar pagando las cuotas y se han terminado de pagar las cuotas, ahora los saldos deudores que han quedado, hoy las administradoras, que son las casas madres que administran los planes nuestros, o el dinero nuestro para la entrega de los autos, han empezado a intimar que se pague ese saldo total, con sumas totalmente irrisorias, estamos hablando de sumas de más de un millón y medio de pesos, dos millones de pesos, entonces, ¿cómo hace un ahorrista de haber pagado, después de haber pagado 84 cuotas, pagar un saldo de esta manera? O sea, es imposible. Con cubotas, inclusive hay ahorristas que están bastante preocupados porque con la cubota que empezamos en su momento, que afectaba un 20, un 15, un 25% del sueldo, hoy las cubotas están afectando a esos ahorristas más del 50%, o un 60% también. Entonces, el ahorrista está en esa situación de decir, o como o pago el auto, o mantengo a la familia. ¿Cómo es la situación? O sea, nos sentimos realmente en todo este proceso inflacionario que hay, que es la situación que todo el mundo la conoce, donde realmente a veces los sueldos en Santiago son bajos, por decirlo de una manera, porque tenemos sueldos bastante bajos, que con la idea, la ilusión de un ahorrista a querer tener un auto, resulta que cae una trampa con una amistradora, donde realmente tenemos un contrato, donde no tenemos posibilidad de decir ni reclamar nada, sino inclusive nos imponen las cosas. Bueno, nosotros lo que hacemos en todos los casos es contestar esta intimación. Nosotros consideramos justamente, como dice Eduardo recién, la justicia en Santiago del Estero no ha resuelto la cuestión de fondo, lo cual, haber hecho lugar a la medida cautelar, solo ha sido una forma de establecer un parche para una situación que ha llegado un momento en el cual se ha transformado en un cuello de botella y está haciendo eclosión, hoy en perjuicios realmente exorbitantes para los ahorristas. Entonces, pensemos en cualquier vecino asalariado en Santiago del Estero, un docente medio que tiene su ingreso y que tiene como todo ciudadano la ilusión de tener una casa y de tener un vehículo. Hoy es más difícil, o debería ser más difícil ahorrar para comprar un vehículo usado que tener la posibilidad de acceder a un plan de ahorro. Con esa ilusión es que la gente ingresa a estos planes de ahorro, pero lamentablemente se encuentra en que firmando este tipo de contratos, que son contratos verdaderamente leoninos, llega un momento en el cual las administradoras son las que abusan de esta situación de poder y toman determinaciones absolutamente inconsultas con los ahorristas.